Música Música Se le pone Despierta de que el sueño te traigo suena Que ella esté soñando, me voy a llorar Me voy a lograr, me voy a aventurar Y al estar por tu amor, que mi amor ya me dio Música Espérame Espérame Música 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 Y a ver no despedirme con un muy fuerte abrazo El beso de tus labios, la de tu corazón Y así ha llegado el día que yo hubiera sido un tiempo Podría ganar dinero para podernos cantar Espírame, espírame Porque vendré, porque vendré No perderás la fe de mi amor Y cumpliré Volveré a los ojos No perderás la fe de mi amor No perderás la fe de mi amor No perderás la fe de mi amor